¿Qué onda compas? Bienvenidos al segundo video de mi curso de cómo hacer una propuesta de software. En esta ocasión les voy a explicar una manera de cómo calcular los costos. Así que comenzamos. Bueno, partamos de qué es el costo. El costo, digamos, es un gasto de dinero que nosotros generamos al producir un bien. En este caso, que estamos hablando de software, pues al programar un software o hacer un producto de software. Y, pues el precio es el valor que nosotros, digamos, le ponemos a la venta a nuestro producto o servicio. Entonces, entendiendo esto, nosotros para poderle dar un precio al software que estamos cotizando, primero necesitamos saber nuestro costo. Entonces, si ustedes no conocen su costo, aquí les voy a explicar una forma de hacerlo y de calcularlo. Para esto hice un pequeño ejercicio en un Excel para explicarles los conceptos y que ustedes lo puedan utilizar. Hay diferentes formas en las que nosotros podamos cobrar un proyecto. Para mí, una de las más prácticas es cobrar por hora, porque así puede ser fácil cobrar trabajos pequeños como trabajos grandes una vez habiendo nuestro costo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuál es nuestro costo por hora para cuando nos piden hacer un trabajo? Podemos dar un precio más fácilmente. Veamos. Vamos a suponer que nosotros somos una empresa o, bueno, somos una persona y tenemos los siguientes gastos. Yo aquí puse esta sección de gastos y digamos que yo pago de electricidad al mes 200 dólares. Lo vamos a manejar de gastos mensuales porque es más sencillo de hacerlo y porque la mayoría de servicios o gastos a veces se pagan de manera mensual. Digamos que yo pago de internet 150 dólares, de renta 1000 dólares, de nómina 6500 dólares. En nómina me refiero a la gente que trabaja en nuestra empresa, sus sueldos, su salario. Y a lo mejor podemos tener otros gastos que pueden ser de cualquier otra cosa 500 dólares. Aquí, bueno, nosotros agregaremos tantas cosas queramos o tan completo que queramos hacer nuestro cálculo. También puede ser que tengamos gastos variables. Ahí yo lo que les recomiendo es hacer un promedio si ya tienen un historial. Por ejemplo, si ya tienen un historial trabajando de un año y llevan el control de sus gastos, pueden sacar un promedio de más o menos cuál es el gasto variable que tienen al mes. A lo mejor un mes gastaron 1000, en otro 3000 y en otro 2000, ¿no? Si no tienen un historial, pues pueden basarse en un estimado basado en lo que ustedes creen que gastarían de gastos variables o de otros gastos. Bueno, entendiendo esto vamos a decir que yo tengo unos gastos mensuales de 8350 dólares, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, normalmente en los proyectos, cuando se cotizan por hora, estamos vendiendo las horas que va a requerir ese proyecto para poder realizarse. Entonces estamos hablando de la gente productiva, que en este caso son los miembros del equipo que van a trabajar en el proyecto. Que pueden ser programadores, testers, el project manager y demás, como los generadores del producto. Entonces nosotros vamos a poner aquí que en nuestra empresa, digamos, tenemos 5 empleados, ¿no? Pero ¿cuántos de estos empleados son los que realmente trabajan en el proyecto? Que es lo que vamos a cobrar. Es decir, que a lo mejor tenemos una persona de recursos humanos, una persona de administración, pero 3 personas son las que trabajan en el proyecto. A lo mejor son programadores, testers, pero que son parte del proyecto directamente. Después de eso, vamos a calcular cuántas horas trabajan las personas. Aquí yo estoy suponiendo que estas personas trabajan de lunes a viernes, de 8 horas al día. Entonces voy a poner que más o menos en promedio se trabajan 160 horas al mes por persona, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, nuestros gastos los vamos a dividir entre las personas que trabajan en los proyectos. Y aquí hay que contar a todas las personas, no nomás las que van a trabajar en un proyecto específico. Es decir, a lo mejor nosotros tenemos 10 personas y estoy cotizando un proyecto en el que se necesitan trabajar solo 3 personas, no importa. Nosotros vamos, para calcular nuestro costo por hora, contar a todas las personas productivas. Porque este es un costo global de la empresa, no tanto el costo por hora de un proyecto en específico. Entonces, aquí contaremos a todos, a todos los que sean programadores, testers, o todos los que interactúan en el proyecto. Y lo vamos a dividir entre el total. Aquí yo he puesto el total entre los empleados que trabajan en los proyectos, ¿no? Le puse T entre E. Y nos da un total de 2.783 dólares. Esto significa que, en promedio, cada trabajador cuesta 2.783 dólares. O debe generar al menos 2.783 dólares para poder cubrir nuestros gastos operativos. Y por último, lo que vamos a hacer es, dividir esto entre las horas que se trabajan al mes. Este promedio. Que sería el promedio por persona, entre las horas que se trabajan al mes. Y nos daría el costo por hora. Entonces aquí, estamos diciendo que cada hora de programación, o cada hora del proyecto, a la empresa, o a nosotros, nos va a costar 17 dólares. Conociendo ya este número, ahora sí podemos determinar un precio. Significa que nosotros no podemos vender la hora menos de esto, porque si no, no podemos cubrir nuestros gastos y pues nuestra empresa quebraría, ¿no? Entonces, partiendo de aquí, vamos ya a decidir pues cuánto queremos ganar, ¿no? O sea, a mí me ha costado 17 dólares la hora y pues bueno, yo quiero cobrarla entonces a 35 dólares para tener pues una utilidad ahí, ¿no? De unos 18 dólares por hora de ganancia, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando somos una persona? Bueno, pueden hacer un ejercicio similar, ¿a qué? Digamos que cuando trabajas como freelance, pues es mucho más sencillo, ¿no? Porque pues normalmente tú trabajas en tu casa, pero aún así puede que tengas costos y te pudiera servir la misma fórmula. Tú puedes contemplar tus gastos de electricidad, internet o lo que pagues ahí en tu casa. Y aquí en nómina yo te recomiendo que te bases en un salario o sueldo de algún puesto que sea equivalente a lo que tú hagas. A un puesto en la industria por decir, ah, bueno, yo soy programador web de .net, ¿cuánto ganan más o menos en el mercado? Claro, uno bien pagado o uno de que tú te sientas que estás en ese nivel, digamos. Claro que también hay trabajos mal pagados, entonces considera como el estándar de la industria. Pueden investigar en internet ese tipo de información y decir, bueno, normalmente les andan pagando 1.500 dólares a un programador .net como del nivel que yo tengo más o menos. Entonces eso lo pueden usar de base, ¿ok? Entonces ya dicen que en total sus gastos son de 1.545 dólares con la nómina o salario que ustedes pusieron como aspiracional. Y pues hacemos el mismo cálculo, pero en este caso pues nomás somos una persona, entonces simplemente dividimos este costo por el número de horas que pudiéramos trabajar máximo en el proyecto. Y eso nos arroja un costo por hora de 10 dólares. Entonces digamos que nosotros deberíamos cobrar pues algo por ahí. Bueno, no necesariamente, sino partir de aquí y decir, bueno, ok, yo no puedo cobrar menos de eso, pues. Necesito cobrar pues más, a lo mejor 20 dólares, 25 dólares, 70 dólares. Ahora también otra cosa que es un factor que puede cambiar el precio es, a lo mejor nosotros somos especialistas en algo que podemos cobrar más, ¿no? Es decir, a lo mejor yo soy programador SAP y como programador SAP pues a lo mejor puedo cobrarte hasta, no sé, 50 dólares a la hora. Porque son más cotizados en el mercado, entonces ese factor también va a ser importante. ¿En qué nos especializamos? Y también a quién le estamos vendiendo. Por ejemplo, si yo le estoy vendiendo a clientes de Estados Unidos, pues me van a pagar más o les puedo vender más cara a la hora que a clientes de México, por decir un ejemplo, ¿no? Bueno, entonces también nuestros factores los debemos tomar en cuenta a la hora de determinar nuestro precio por hora. Pero ya sabiendo nuestro costo, pues ya sabemos al menos lo mínimo que debemos cobrar para poder pagar nuestros gastos. Entonces, eso sería todo en este video. En el siguiente video vamos a revisar cómo hacer ya una estimación de alcance y tiempo y costo del proyecto. Ya conociendo nuestro costo por hora, la estimación la vamos a hacer calculando un estimado de total de horas. Y que al final multiplicaremos por nuestro costo por hora para ya tener el precio, bueno, el costo de nuestro proyecto y así poder determinar el precio final. Espero que les sirva este video. No olviden suscribirse a mi canal, darle like y nos vemos para la próxima compás.